El trenice vuelve a lo más alto de la clasificación de la Liga Endesa. Lo había perdido en anterior jornada en beneficio del Varencia Basket. Pero el triunfo de este domingo en el Santiago Martín ante el técnicón Tazara Gosa supone que recuperen ese liderato. Triunfo que se fabricó como casi siempre esta temporada desde la defensa. El rival se quedó en 54 puntos, menos de 15 por cuarto. En la faceta ofensiva destacó Tim Abramaitis con 19 puntos. El norteamericano reconoce que la defensa está siendo la clave de los buenos resultados. Hemos jugado en defensa muy muy bien las últimas semanas y meses. Y por eso si no estamos jugando tan bien en ataque tenemos opciones de ganar. Líderes en Liga, pero los aurinegros no pueden evitar pensar también ya en la final a cuatro de la Basketball Champions League. Ya se sabe que el club lagunero está clasificado y que actuará como anfitrión. Lo que no se conoce aún son los emparejamientos, pero sí los rivales. Tres clubes más aspiran al título. El Bami Turco llega tras eliminar al Rizem. Y en su equipo destaca Jordan Theodor, elegido MVP de los cuartos de final. También participa el Reyes Venecia tras eliminar a uno de los grandes candidatos al título. El Carcillaca completa la lista de la final contra la Final Four, el Mónaco. Los cruces para el evento, que tendrán lugar entre el 28 y el 30 de abril, se darán a conocer este próximo jueves en un sorteo que se va a celebrar en la capital tinerfeña. Y tras la importante victoria, el conjunto aurinegros realizó hoy una actividad diferente de la habitual. La Casa del Vino del Sausal acogió un encuentro de colaboración entre el Cabildo y el Iberostar Tenerife para potenciar y vincular los productos de la isla con la imagen del club canarista. Carlos Alonso, presidente de la institución insular, aprovechó además para felicitar a la entidad por su gran momento.